Hola amigos, bienvenidos a mi canal. La cantante peruana Leji Águila ha generado revuelo tras comunicar el término de su relación con Guido Paolo Ayala. Sin duda, la integrante de la agrupación Corazón Serrano sorprendió a sus seguidores con esta noticia, puesto que no dudaba en presumir su romance en sus respectivas plataformas sociales. De igual manera, este anuncio ha dejado muchas interrogantes, ya que la pareja se había comprometido en el año 2022 y buscaba formar una familia. ¿Qué dijo Leji Águila sobre su ruptura con Guido Paolo Ayala? La intérprete de Olvídame, Leji Águila, publicó un comunicado a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que reveló que no tenía una relación con Guido Paolo Ayala. Según la cantante, decidió emitir este anuncio a raíz de los mensajes que recibió por parte de sus seguidores, quienes le preguntaron sobre su romance. Desde la fecha 9 de junio del 2023, se dio por terminada la relación con Guido Paolo Ayala, ya no me une ningún vínculo sentimental con él, así que, por favor, les voy a agradecer bastante que no se me toque el tema ni mucho menos voy a dar detalles de la ruptura por respeto a ambas familias. Para finalizar, le deseo todo lo mejor en su vida personal y profesional, se lee en el comunicado. ¿Leslie Águila tenía planes de casarse este año con Guido Paolo Ayala? En el mes de abril de este año, Leslie Águila se animó a responder las consultas que le hicieron sus seguidores en su cuenta de Instagram. En esa línea, un fanático le preguntó si llevaría su relación con su novio al siguiente nivel. ¿Es verdad que te vas a casar? Fue la interrogante que le hizo un usuario. Al respecto, la joven artista de Corazón Serrano descartó que vaya a contraer matrimonio pronto y contó cuál es el plan que tiene con su pareja. Mi novio y yo hemos decidido primero tener nuestro bebé, pero, por ahora, casarnos no, aclaró la intérprete. La verdad que no, todavía no están nuestros planes de casarnos. Mi novio y yo hemos decidido primero tener nuestro bebé. Pero, por ahora, casarnos no. ¿Quién es Guido Paolo Ayala? La hora es pareja de Leslie Águila acaparó la atención del público tras sorprender a la cantante por el día de San Valentín. Aunque el joven no es una figura pública, se sabe que Paolo Ayala es egresado de la carrera Ciencias Administrativas. Asimismo, en redes sociales se presenta como un amante de los animales y aficionado a la vida deportiva. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Paolo Ayala fue infiel? ¿O por cuál fue el motivo de su separación? Déjanos tus comentarios y no olvides de suscribirte a mi canal. Saludos.